Diego Morenzuela se trajo el oro en la puntable fue en el último campeonato argentino de pista en San Luis lo escuchamos me imagino que ha sido una gran alegría para vos a lo largo de toda esta semana, ¿verdad? sí, la verdad es una alegría grande después de haber competido en el campeonato argentino de pista la verdad estamos muy contentos por lo obtenido cuando comenzábamos a desandar este último campeonato argentino y recibíamos la información a través de Andrés Serrano que fue reemplazando a Raúl Pirello en esta oportunidad nos leía las especialidades que iba a competir cada uno nos llamó la atención las especialidades en las que vos te inscribiste comentanos un poquito sobre eso la verdad es que desde el área de fondo estoy bastante entrenado para poderlas correr a todas a ver, poderlas correr, poder competir y disfrutar medallas, ¿no? y decidimos anotarnos en todas por el hecho de cómo habían hecho el programa han realizado un sistema de programa donde se complica correr tenés que elegir qué correr y si corres una sola prueba quedás instancia en las otras entonces nos mezclaron todas las pruebas y decidí anotarme en todas decidí confiar en el estado atlético que tengo y anotarme ahora me gustaría, digo, que vayas mentalmente y te pongas en la línea de largada ya tenés tu bicicleta, tenés el casco, tenés todo listo, ya estás concentrado ¿qué pensabas en ese momento de largar la competencia en la cual tuviste la medalla dorada, la punta de? mira, la verdad que en ese momento pensaba que tenía que dar todo de mí tengo 36 años y sé que si tengo, tengo rato para dar pero en realidad en todo el transcurso de mi carrera deportiva los directivos de la selección nacional han sido muy injustos conmigo y la verdad que quería demostrar que puedo, que puedo y que se equivocan que se equivocan al utilizarme es muy fuerte lo que estás diciendo al dejarme fuera de representar a mi país la verdad, en el ciclismo soy muy conocido y a nivel nacional muy respetado y era un poco, como, pienso que a varios deportistas les pasa esta misma situación han estado y la mejor forma de que tenemos los deportistas es demostrar Diego, ¿y por qué crees que tú decías eso? de la situación que está pasando con los directivos de la selección nacional son humanos, yo me voy por ese lado porque quiero creer que son humanos y como soy humano, todo, personas que equivocan, toman decisiones y se equivocan Juan Carlos Aedo, Gabriel Curuchet, Juan Curuchet, Simón, Walter Pérez algunos de los monstruos que te precedieron en este equipo, ¿qué te parece? porque estar compartiendo la historia con semejantes corredores, la verdad que es lena y la satisfacción va a tener toda la vida porque de eso no sea solamente la satisfacción y ser parte de la historia ¿por qué crees vos que esta prueba que se pone hace 48 años en el país nunca la pudo ganar en Córdoba? la verdad, no sé, porque hemos tenido corredores de muy grandes nombres y bueno, no sé, son las cosas que tiene esta prueba a veces una lotería, ya están bien preparados y no se dan las situaciones de carrera entonces, por ahí te complica ser el primer corobés que gana un campeonato argentino en suelta con suelta la verdad, la verdad que llena el alma poder haber dado todo el núcleo de corredores, ¿no? para nuestro avión todas las especialidades tienen su característica, todas las especialidades tienen su sabor pero, ¿qué es lo que tiene el apuntable? es... es una guerra la vuelta apuntable es una guerra la agencia Córdoba Deportes informa que con la coordinación general de la agencia Córdoba Deportes nuestra provincia va a participar desde el 16 de octubre en la decimotercera edición de los Juegos Binacionales de Integración Andina que se realizará en Rancagua, Chile en el certamen se competirá en voleibol, tenis, tegondo, fútbol damas, natación, ciclismo, atletismo, handball, tenis de mesa y basquetbol participan las provincias argentinas de Mendoza, San Juan y San Luis y las regiones chilenas de Maule, Metropolitana, O'Higgins, Maule y Valparaíso en la continuidad del calendario cordobés de carreras encontramos que el próximo 15 de octubre se va a desarrollar la novena fecha del campeonato Zufía Zanaez será en la ciudad de Villa del Rosario el predio es el que está ubicado al lado del río en donde se realiza todos los años el festival de folclore así es entonces el próximo 15 de octubre novena fecha del campeonato Zufía Zanaez en Villa del Rosario en materia de ciclismo en ruta se anuncia que el 14 de octubre la Federación Ciclista Cordobesa hará disputar un festival de ciclismo en el circuito de ciclismo del estadio Mario Alberto Kempis a partir de las 9 horas será el servicio de inscripción y desde las 10 comenzarán las largadas de las distintas competencias 14 de octubre circuito de ciclismo estadio Mario Alberto Kempis quedó confirmado también para el 14 de octubre la revancha del ruralazo super ruralazo Bañado de Soto esto es por la quinta fecha del campeonato Sierras de Córdoba y también en el marco de una fiesta provincial en Bañado de Soto se trata de la fiesta provincial del lechón fíjense ustedes que el flyer nos está indicando que hay almuerzo para todos hay inscripciones desde 400 pesos organiza Zona Biker 14 de octubre quinta fecha campeonato Sierras de Córdoba ciclismo rural el 11 de noviembre se viene la revancha del pan de azúcar será una competencia entre Cosquín Villallende y nuevamente al cerro pan de azúcar para la finalización del campeonato Sierras Chicas sexta y última fecha del campeonato Sierras Chicas entonces la revancha del pan de azúcar atención para el 19 de noviembre tenemos la finalísima del Suquía Zanaes será en Laguna Larga la fecha final de un gran campeonato que ha tenido la gente del Suquía Zanaes a lo largo de 10 fechas en el transcurso del año y queda realizada la convocatoria entonces para el 19 de noviembre en la ciudad de Laguna Larga la final del Suquía Zanaes esto es de ciclismo rural y para el 25 de noviembre ya vamos anunciando los finales de la temporada porque nos toca ahora comentarles sobre la carrera que viene la Falda Bike Race será el 24 de noviembre con una carrera para niños y una crono escalada de 7 kilómetros esta es una de las novedades de la Falda Bike Race para este año también decimos que las competencias de la categoría competitiva tendrán 42 kilómetros y las promocionales de 22 kilómetros esto es para el domingo 25 de noviembre doble jornada entonces para la última carrera de la temporada la Falda Bike Race sábado 24, domingo 25 de noviembre y nos queda ahora anunciarles cuál es la primera carrera de la temporada 2019 al menos la primera carrera que nos llega la información directamente enviada por Mónica François que es la organizadora del Rally Tanti Cosquín Tanti esta va a ser la que estamos anunciando la edición número 14 agéndelo, tome nota 2 y 3 de febrero decimocuarta edición del Rally Tanti Cosquín Tanti para todas las categorías es hasta el momento la primera carrera de la temporada 2019 de ciclismo de montaña ¿ya estás listo? tercer gran premio Nachos Bike en Marcos Juárez está todo listo 17 de febrero 2019 ¿te estás preparando? Marcos Juárez te espera Arribamos así al final de una nueva edición de Entrepedales el momento justo para agradecerles el recibimiento y el cariño que nos brindan en cada competencia a la que asistimos también en las redes sociales sentimos ese apoyo de a poco este proyecto de comunicación para el ciclismo de Córdoba ha ido consolidándose solo nos queda decirles gracias gracias por escucharnos gracias por vernos gracias por compartir nos reencontramos el viernes a las 16 y 30 por Radio Show Esport La Red esto fue... Entrepedales 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 Entrepedales